El sitio, el dirigente de Primera Justicia, diputado José Manuel Olivares, también quisiéramos consultarle su apreciación sobre lo que acaba de ocurrir. Diputado, pudieron ingresar estos jóvenes venezolanos representantes de las diferentes casas de estudio y aparentemente van a ser atendidos por Ernesto Villegas. Mira, esto es una demostración de que estuvo un movimiento pacífico, mayoritario, de que cuando esa Guardia Nacional no actúa, no lanza bombas lacrimógenas al cuerpo, no dispara metras y perdigones, no hay nada que lamentar. Es una demostración de que ahí está la violencia. Y aquí lo que hay es solución. A mí me alegra mucho que estén los amigos de BTV. Yo tenía meses que no veía un taco de venezolana de televisión. Hoy estamos ahí para eso, para pedirle a este canal que es de todos los venezolanos, donde tenemos amigos, donde tenemos familia, pero que digan la verdad, que transmitan lo que pasa en Venezuela, que nos den otra oportunidad. Nosotros hemos visitado más de 60 hospitales y lo queremos que salga de la realidad. Porque detrás de cada declaración, detrás de cada postura política, hoy hay un venezolano. Un venezolano que no encuentra medicina, un venezolano que no le alcanza la plata, un venezolano que se le fue el hijo, un venezolano que no quiere vivir de rodillas con una caja de comida, sino que quiere agarrar su carrito de automercado y comprar lo que quiera, cuando quiera. Un venezolano que quiere cenar arepa todos los días como era antes. Hoy es una demostración de costumbre pacífico, mayoritario, de que si no hay actuación de la Guardia Nacional, no hay nada que lamentar. Me alegra mucho que el señor Villegas haya venido para acá, porque eso no es normal. Ese es el trabajo de un ministro, ese es el trabajo de nosotros los diputados. Atender a un ciudadano, si un ciudadano va a hacer un reclamo, uno va y lo atiende, de manera pacífica, transparente y normal. Y con respeto a la constituyente, hoy nuevamente le decimos que no lo vamos a permitir, que no la vamos a apoyar, que vamos a seguir en la calle, pidiendo que se detenga lo que es la gran estafa del país. Me decía una señora oficialista ayer, pues ni quién es Nicolás Maduro para cambiar el verdadero legado de Chávez, que es la constitución. Ni siquiera Hugo Chávez se atrevió a hacer una constitución a su medida. Ni siquiera Hugo Chávez contó con una gran base popular, se atrevió a hacer algo a su medida. De hecho, la primera derrota del presidente Chávez se la vimos nosotros siendo dirigentes estudiantiles cuando intentó modificarla. Entonces, ¿quién es Nicolás Maduro para modificar esto, que es el gran acuerdo o pacto social de los venezolanos? La constituyente no es más que agregar aquí artículos de hambre, de represión, de corrupción y de mantener un pequeño entorno que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Hoy la propuesta sigue siendo la misma, convoquen unas elecciones generales, vamos a contarnos, vamos a contar las gobernaciones, la alcaldía, e incluso vamos a contar a Nicolás Maduro y que sea el ciudadano el que decida qué quiere para Venezuela. Si odio, pasado, represión, Kararnikov, insultos y violencia, oportunidades, sonrisas, futuro y echa para adelante, como realmente somos los venezolanos en toda nuestra historia. No es un historieto, un pueblo bueno, un pueblo nombre, que quiere echar para adelante. ¿Cuál es la crítica que tienen contra el trabajo de venezolanas de televisión, diputado, las exigencias, si pudiera reiterarlas? Mire, insisto, yo hace muchos meses que no veía un taco de venezolana de televisión, yo como un ciudadano venezolano que paga impuestos y que soy diputado de la república... Nosotros los venezolanos en la televisión han sido agredidos. Es una marcha que ustedes vienen, dan la cara, hablan muy bonito. Después ustedes se van y vienen una cuerda de fascistas agredir a los compañeros de venezolana de televisión. Una de las cosas que hemos hecho es irnos a asistir precisamente a sus marchas, no solamente a las nuestras, a las suyas. Aquí hay compañeros de otros medios de comunicación que también han sido agredidos por esas marchas que ustedes convocan, luego ustedes hablan muy bonito, dicen eso, una marcha pacífica, y luego vienen ellos y agreden a cualquier camarógrafo, a cualquier medio de comunicación, y nadie responde por eso. Es tanto así que a veces ninguno de ustedes, ni siquiera, se deslinda de ese tipo de actitud de muchas personas que están infectadas dentro de esas marchas. Yo no dudo que a lo mejor ustedes vienen con muy buenas intenciones, pero al final, después que se van, vienen un grupo de personas a agredir, a quemar y a hacer toda una cantidad de cosas, y por eso que nosotros nos vemos, de alguna manera, desligados un poco, de cubrir su marcha porque a nosotros también nos han buscado de agredir. Mi jefe, yo le agradezco mucho su palabra, vio como nosotros podemos interactuar sin ningún problema, pero déjame escuchar, pero déjame responder, gente. Pero es oportunidad, de repente un camarógrafo como yo, que me ha sido acechado, he sido maltratado en marcha, he sido acechado por miembros de Primera Justicia, de Voluntad Popular, que es un tratado de agredir. Y eso es una de las cuestiones que uno tampoco lo dice porque uno está detrás de la cámara. Pero es importante que también se escuche la voz de uno, del camarógrafo, porque ustedes tienen una forma de pensar, eso se lo respete, y qué bueno que seamos distintos, pero que nos entendamos, que nos sentamos a conversar, no agredirnos. Me alegra mucho escucharlo. Yo le voy a decir por si usted no lo sabe, a Román, un periodista de la patilla, le fracturaron sus piernas, a un periodista de la patilla le robaron sus cámaras, funcionarios de la Guardia Nacional. Yo creo que a usted y a mí no nos enorgullece, ven a la Guardia Nacional robar, robar a venezolanos, robar a periodistas. Yo insisto, yo tenía muchos meses que no veía este taco. No se entreguemos, pero déjame responderte, mi viejo. Pero déjame, mi viejo, mi viejo, pero déjame responderte, porque yo te escuché con mucho cariño y atención. Yo te invito a que tú vayas a la fiscalía y denuncies formalmente a cualquier persona que tú hayas podido identificar que te haya hecho algún tipo de agresión. Yo hoy estoy aquí, pero yo tenía meses que no veía este taco. Yo he ido a más de 60 hospitales, he estado con pacientes, con niños que mueren, con venezolanos que no tienen medicina, y no he visto el taco venezolana de televisión. Desde cualquier punto, eso no tiene nada que ver con la protesta. Podemos ir mañana a un hospital, yo lo invito. Le invito a usted, hermano camarógrafo, y a usted que vaya conmigo mañana a J.M. de los Ríos, y vayamos a cubrir a los niños que no tienen quimioterapia, vayamos a cubrir a los niños que no tienen antibióticos. Yo los invito a que vayamos juntos, hoy si quieren, apenas salgamos de aquí al Domingo Luciani, a ver a los niños que están muriendo de hambre. Yo los invito a que vean la verdad de un país que ustedes sufren. Nosotros no somos violentos, nos deligamos a la violencia. La violencia con la violencia no gana nada. Pero yo estoy seguro, hermano camarógrafo, que usted hace su trabajo con mucho profesionalismo, pero aquellos camarógrafos que agreden, que han robado, que la Guardia Nacional ha robado su equipo, y a usted y a mí como venezolanos, no nos enorgullece que la Guardia Nacional robe a nadie, que la Guardia Nacional genere violencia. Hoy estamos aquí, los diputados en la primera línea, garantizando la identidad, la paz, la ideología, y todo lo que quieren esta protesta. Agradezco mucho sus palabras, vio que los venezolanos podemos hablar, podemos interactuar. Qué lástima que los jefes de BTV no hagan lo mismo que usted. Entiendan que tienen su derecho. Qué bueno, por eso hoy triunfamos. Por eso hoy viene una gran victoria. Una victoria de la paz, una victoria de la resistencia, una victoria de la democracia, y es una victoria de todos nosotros que seguiremos marchando, que seguiremos en la calle. Y ojalá, hermano, en todas nuestras convocatorias, sigamos viendo el taco del canal de todos los venezolanos. Ojalá, termino diciéndote, ojalá Diosdado Cabello, ojalá el diputado Cabello deje de insultarnos en su programa de la noche. Ojalá Jorge Rodríguez termine, deje de insultarnos en su programa de la noche. Yo no he insultado a nadie en un otro... ...de la violencia que después que ustedes se van, que dicen que es muy bonita, que me parece muy bonita el que lo diga, que luego vienen y ustedes no dicen nada, se quedan totalmente callados, de la violencia que hemos recibido nosotros y otros compañeros en otros medios de comunicación. Nosotros esperamos que por lo menos tú ahorita aquí, que hablas con un ministro, lo digas. Te deslindas, pero no lo dices. Yo espero ver, son las 2 y 30 de la tarde, estamos en la calle BTP, yo espero ver esta declaración hoy en Venezuela de Televisión, nosotros nos deslindamos y nos deslindaremos siempre de la violencia, si el hermano camarógrafo tiene algún tipo de reclamo que vaya a la fiscalía, nosotros no somos un momento de violencia, jamás vamos a llamar a la violencia. Y yo le pido, ojalá usted, señor camarógrafo, pueda ir hoy al programa de Diosdado Cabello y pedirle que se deje meter con mi familia, que se deje meter con nosotros, que nos deje de insultar, que deje de poner nuestra cara en Venezuela de Televisión diciendo que nos persiguen y nos asesinan. Ojalá el señor alcalde de Caracas, usted también le diga que deje de insultar a los venezolanos en BTV, ojalá dejen de pasar esos micros que llenan de violencia y de odio a los venezolanos. Yo acepto su petición y yo le pido a usted que usted hoy, cuando vaya a la planta televisiva, le pida a Diosdado Cabello que deje de utilizar el canal de los venezolanos para infligir odio en una nación. Hoy somos paz, hoy somos alegría, hoy queremos reconciliación, hoy queremos soluciones y ojalá esta declaración salga en BTV y no sea editada por algún jefe suyo. Nos deslindamos de la violencia, no solamente contra usted, contra todos estos periodistas que han robado, que han agredido, que la Guardia Nacional ha remetido y que encaucemos a este país a la paz. La paz de Venezuela son elecciones y me encanta, hermano mío, haber pido hablar con usted que es un venezolano igual que yo que quiere que este país cambie. Usted con su función política, yo con la mía, pero usted representa a Venezuela en la televisión y por eso esperamos tener respuesta a todos los venezolanos. Gracias. 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 Gracias.